¡Muy buenas y bienvenidos a Dreamcoaster! Hoy visitamos uno de los dos parques del resort Disneyland París, Walt Disney Studios Park. ¡Comenzamos! Walt Disney Studios es el segundo parque del resort, y es más pequeño que Disneyland Park, que es el parque del castillo. Walt Disney Studios es un parque inspirado en el mundo del cine, simulando que nos encontramos en unos estudios de grabación de Hollywood. Entramos en Estudio 1, que es la avenida principal del parque. Es bastante peculiar, ya que es una zona indoor, y recrea un estudio de grabación del Paseo de la Fama de Hollywood. A lo largo de la calle, nos encontramos con multitud de tiendas y restaurantes. Al salir del Estudio 1, llegamos a la icónica estatua de Partners, donde nos encontramos a Walt Disney, cogido de la mano de su gran creación, Mickey Mouse. A partir de aquí nos encontramos con dos zonas, Produktion Kunjart y Toon Studios. En primer lugar nos adentramos en Produktion Kunjart. Aquí nos encontramos con Stitch Life, un cine en el que podremos interactuar con el adorable mostruito azul, pero ten cuidado, ya que serás testigo de una de sus travesuras. En esta zona, también nos encontramos con una de las dos atracciones estrellas del parque. Llegamos a la Tower of Terror, una caída controlada con una historia y tematizaciones exquisitas. En ella, nos adentraremos en el ascensor de servicio, en el que nos transportaremos a otra dimensión. Para nosotros, Tower of Terror es la mejor atracción de Disneyland Paris. En esta zona nos encontramos cerrada definitivamente Studio Tramp Tour, ya que está siendo retematizada en una nueva atracción de Cars. Y llegamos a uno de los shows estrellas del parque. Motox, Acción, Stand Show Spectacular, un show de acrobacias con vehículos, donde nos explicarán cómo se ruedan algunas de las escenas de riesgo de las películas. Este show es muy similar al que podemos encontrar en Parque Warner, Loca Academia de Policía. También nos encontramos cerrada la zona de Backload, ya que está siendo transformada en una nueva zona basada en los Vengadores. En ella, encontraremos una atracción de Spider-Man, en el lugar donde se encontraba Armageddon, y Rock and Roller Coaster está siendo retematizada en una nueva montaña rusa de Iron Man. Cambiamos de zona y llegamos al área de los personajes de dibujos, Toome Studio. En primer lugar nos encontramos con el show Mickey and the Magician, un musical en el que Mickey Mouse encuentra el gorro mágico de su maestro. El gorro mágico le irá transportando por diferentes películas de Disney, para que aprenda a ser un mago de verdad. En este viaje se encontrará con el genio, Lumiere, la Hada Madrina de Cenicienta y muchos personajes más. Al salir del teatro nos encontramos con la primera atracción de la zona, Flying Carpets over Agrava, un pulpo en el que el genio está preparando un gran rodaje. Y tú, junto a las alfombras mágicas, sois las estrellas de esta gran producción. Avanzamos a una de las atracciones más demandadas del resort, Crash Coaster, un spinning coaster indoor del fabricante Maurer. Esta atracción es del mismo tipo y fabricante que Tarántula en el Parque de Atracciones de Madrid. En esta montaña rusa haremos el mismo recorrido que hacen Marlin y Dory para encontrar a Nemo. Recomendamos ir a Crash Coaster en primer lugar, ya que no tiene Fast Pass y se forman colas de muchas horas. Justo enfrente nos encontramos con la atracción Cars Catre, Goose Galley, unos coches que no paran de girar, que están tematizados en Cars. Al lado nos encontramos con Arts of Animation, un taller donde nos enseñaron a dibujar a nuestros personajes favoritos de Disney. Llegamos a Toy Story Playland, un área en el que nos reduciremos al tamaño de los juguetes. Aquí nos encontramos con tres atracciones. En primer lugar, subimos a Toy Soldiers Parchure Drop, una caída controlada especial para los más pequeños, donde nos alistaremos en el ejército de juguetes. En esta zona también nos encontramos con la icónica pelota de Pixar. Llegamos a Slinky Dog, Zig Zag Spin, donde nos subiremos a lomos de Slinky, mientras que salta y da vueltas para intentar morderse la cola. A la salida de la atracción nos encontramos con Rex. Y por último, en esta zona llegamos a RC Racer, una coaster fabricada por Intamin. Cuenta con 25 metros de altura. Su recorrido tiene forma de U, y se realiza mediante múltiples lanzamientos magnéticos. Nos adentramos en la zona de Francia. Aquí solo nos encontramos una atracción, pero es una de las estrellas del parque. Ratatouille Adventure es una dark ride en la que nos reduciremos al tamaño de los ratones, y nos introduciremos en una plaga en el restaurante Gusteau. En esta dark ride nos pondremos gafas de tres dimensiones, e iremos pasando por decorados y pantallas. Cuenta con una zona que es un estilo simulador, donde nos movemos ligeramente, en consonancia con la película. Además, durante toda la atracción, nos iremos encontrando con efectos de calor, agua y viento, entre otros. Actualmente, Walt Disney Studios es un parque que puede verse en mediodía, pero están por llegar grandes ampliaciones, como la nueva zona de Marvel o la de Frozen, además de un gran lago, que completará la oferta de este segundo parque del resort Disneyland Paris. Además de Walt Disney Studios, en el resort Disneyland Paris, también nos encontramos con el parque principal, Disneyland Park. Si quieres conocerlo, pincha en la etiqueta que aparece en la parte superior de la pantalla. Y bien, cuéntanos, ¿qué te ha parecido Walt Disney Studios Park? ¿Qué atracción es la que más te ha gustado? Déjanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!